Regresamos a AMMás Noticias, nos da mucho gusto que nos acompañe esta mañana en el estudio nuestro amigo Eduardo Gámales, el director del CRIT, del Teletón aquí en Aguascalientes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué contento de estar aquí con ustedes. A nosotros también nos encanta tenerte aquí, sobre todo decíamos empieza las fechas decembrinas y de inmediato sabemos que ya me lo llega el Teletón. Hablaba Fernando Landeros de que ya es como una tradición, y sí es cierto, porque ya es más de 25 años, entonces se van haciendo así las tradiciones, no dices, ah, pues también en diciembre una parte, pues también está como tradición ya Teletón después de 25 años. Este es el Teletón número 26. 26 ya. Sí, entonces ya se va haciendo así como en diciembre, en estas etapas, ya también es otra de las muchas tradiciones que tenemos. ¿Cuándo será en esta ocasión el Teletón? Sabemos que ya empezaron con... Es el sábado 16 de diciembre, o sea, ya en poquito más de 10 días, el sábado 16, y obviamente es a nivel nacional, en el Parque Bicentenario va a ser en esta ocasión, pero también aquí localmente en Aguas Calientes, pues tenemos evento, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana. Así lo hemos hecho y sumando al evento nacional. Por ejemplo, para que nos platiques qué vamos a poder hacer, si vamos al evento, qué vamos a poder encontrar. Y dos, algo muy importante que no debemos de perder de vista es el objetivo de alcanzar una meta, y que, por supuesto, muchos niños todavía sigan teniendo esta atención, que no falta aquel que lo quiso desacreditar, aquel que quiso decir que nos servía, y las historias están ahí. Me encanta porque justo ayer se inauguró Crete Mazatlán, Sinaloa, y hace poquito también, hace dos semanas, se inauguró el de Tlapa, Guerrero. Entonces, es un teletón muy especial porque van a hacer el anuncio ya de los dos centros ya edificados, cumpliéndole al país, pues así es, y más lo que es de Acapulco, ayudando en esta parte a las damnificadas de Acapulco. Y hay muchas cosas por hacer este día. Fíjense, viniendo aquí es Feria Quermés, hay Feria Quermés, pero la van a poder pasar bien, es familiar, y también hay actividades esas de sensibilización, en silla de ruedas, todas las actividades para personas con discapacidad, para el símil, para poder sensibilizar, está la parte de recorridos, está la parte en el escenario de, obviamente, están ustedes, están todos los conductores, es un día de fiesta, de unidad, de inclusión social, entonces, pues invitarlos desde las nueve de la mañana hasta como las seis y media de la tarde, vamos a estar ahí, está padrísimo, deben de ir, la van a pasar muy bien, aparte van a ayudar, o sea, que estamos contentos. Y a conocer las instalaciones que están espectaculares. Ya 21 años de este centro, justo hoy es cuatro, ya el seis, es el aniversario número 21 de Crita Aguascalientes, y lleva 21 años, entonces, pues va a estar padre que también lo sigamos recorriendo, lo sigamos viendo, pues es para, se ha construido con el amor de un país. Lalo, recuérdanos cómo podemos ayudar, yo he visto, pues, algunos de los puerquitos de plástico, donde podemos ayudar, pero hay muchas maneras en las que podemos aportar a la causa del Teletón, hay cuentas de banco, o podemos, no sé si desde internet, ahora, pues me imagino que también se puede apoyar. Gracias por la pregunta, se puede en Banamex, se puede en la página, es que ya hay opciones con esta tecnología, que todavía ni salir de casa, ¿verdad? Ya con la página de Teletón.org, ahí pueden, por esa vía donar, pueden donar en, vía Telmex, vía la parte de Telcel, o sea, se pueden mandar mensajes con 9999, se puede hacer la parte de ir a Banamex, se puede con el bote, como dice, se puede ir al CRIT, eso todo el año, y también ahora en el Día del Teletón también van a poder donar ahí, hay muchas opciones, entonces creo que pueden ir. Yo tengo una duda, ¿solamente podemos hacerlo el mero día que se realiza este evento? No, lo puedes hacer ya, si quieres, ahorita saliendo, vamos. ¿En serio? O sea, es que muchos pueden decir, bueno, es que me puedo esperar. Sí, no es buena tu pregunta, claro, no, ya lo pueden ir haciendo desde ahorita. Sí, ¿verdad? Sí, y también. ¿Y los 365 desde el año también? Sí, lo que pasa es que, en general, cuando tú haces una aportación a lo largo del año, y puede ser, hay cuentas incluso para aquí en CRIT Aguascalientes, el Día del Teletón, eso es a nivel nacional para la construcción de nuevos centros, y también para la operación de los mismos. El único día que suma a una bolsa común para hacer eso, es el Día del evento Teletón. Todo lo demás, por ejemplo, si tú donas en noviembre o en algún otro momento, si es aquí en Aguascalientes, es para el CRIT de aquí de Aguascalientes. Muy bien. Oye, Lalo, recuérdanos o platícanos para, pues, quienes quizá durante el año no prestamos tanta atención al trabajo que se hace, porque lo más importante del Teletón es el trabajo que hacen día con día. ¿Cuántos niños hay aquí en Aguascalientes recibiendo atención? Porque es un número que ha ido creciendo, el gran trabajo que se hace. 1,300, 1,300 niñas, niños y sus familias activos al día de hoy, con la esperanza de una vida mejor. Esa es nuestra población al día de hoy. Oye, tienes también ya historias, pues ya tiene 21 años aquí el CRIT, de aquellos, no sé cómo decirlo, que se graduaron. Que ya son jóvenes, ¿verdad? Ya son jóvenes o adultos, ¿verdad? Sí, sí, ya que trabajan. La verdad es que, híjole, es padrísimo ver eso, ¿verdad? Porque como preguntas es, sí, su proceso de estar como pacientes y luego que ya se han graduado, digamos, de ahí del CRIT y que ya ahorita ya terminaron su carrera o que están estudiando o que algunos que están trabajando. Entonces, creo que vamos bien. Hemos avanzado mucho, nos sigue faltando mucho como sociedad, pero cada vez hay más puertas, más inclusión para todas las personas con discapacidad. Pues ahí está la invitación, por supuesto. Repítenos de nuevo. Sábado 16. Sábado 16. De diciembre, ya casi, de este sábado al siguiente, ya es Teletón. Y pues dénse una vuelta ahí como familia. Y cae en quincena, pretextos no hay. Y si quieres seguir ayudando, sí, no te vamos a decir que no. Hay mucha necesidad y seguimos ahí con nombre y apellido construyendo una mejor vida para quienes servimos. La verdad, vale la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte aquí.